Voy a ganar esta vez el láser. Vea Manu, cabrón, va a ganar esta vez el láser. Está bien chida, güey, no te va. ¿Y tú puedes elegir el premio? Sí, güey, lo eche Manu. Continuo, continuo. ¿A qué le apretas en todo? Pensé que era ahí, güey. Mira como obvio. Continuo, continuo. Ya, escoge el láser. Escoge el láser. ¡Boom! La tora viene. Los aplausos. ¡Yeah! ¿Pero no sigues, amable? No, es que te puedes seguir por el premio mayor para que te la apretes, güey. Dígame que te des, pero yo quise el láser. ¿Qué es el láser? Hace rato, por eso la apreté con ti. Continuo, continuo, para que te la apretes. ¡Oh, láser pointer! Entonces tienes que lograr apretar estos top-top.